Cuyenamente Nuestra música cuyana Voy cordialmente señores A cantarles la tonada He llegado aquí Me presento y digo Que soy un cuyano Cuyanamente argentino Simplemente yo les traigo Desde el San Juan de Sarmiento Este racimo de coplas Cantadas con sentimiento Muy cordialmente yo vengo Desde el San Juan de Sarmiento Muy lejos de allí Haga usted lo mismo Sea un cuyano Cuyanamente argentino Viva cuyos señores Viene llegando el cogollo Para todos los amigos Compatriotas argentinos Hoy muy lejos del país Los saluda en la tonada San Juan Mendoza Y San Luis Por el corazón A ustedes le pido Siéntanse cuyanos Cuyanamente argentinos Por siempre cuyanos Por siempre y el corazón de argentinos Y el corazón de argentinos .